Como vendepatrias y vividores de nuestra lucha, aguántense, porque el pueblo alteño ya no los quiere. Digo esto porque estos vendepatrias, primero para hablar de Roberto de la Cruz, deben limpiarse bien sus bocas, porque gracias a este humilde servidor que fue encarcelado a Chonchocoro por el gonismo en 2003, gracias a mis compañeros Maiko y Solares y el heroico pueblo alteño, el usurpador Evo Morales ha sido gobierno durante 14 años. Gracias a nosotros que nos costó luto, llanto y sangre, ustedes mancagastos han comido bien durante 14 años. Este mal agradecido del Evo, que se parece el limpiador de baño de George Soros porque lleva su política alegremente, después de entregar el mar y aguas del Silala a Chile y ahora se atreve de querer querer callar a Roberto de la Cruz. ¿Para qué? Evo está llorando porque quería negociar el litio como lo hizo con su falsa nacionalización de los hidrocarburos, destinando los costos recuperables en favor de las petroleras. ¿Dónde están sus compromisos de construir curva norte-sur del Estadion Cosmos? ¿Dónde está la planta de industrialización de papa que ofreció al alto? ¿Dónde está la planta de industrialización de carne camélida que ofreció al alto? ¿Dónde está la distribuidora de la ceja que lo hemos expuesto? Si hay obras, solo son migajas, como de alacitas. Mientras que para el Chapare, solo para 80 mil habitantes, tres estadios, un aeropuerto internacional. ¿Para qué sirve? Coliseos en cada zona, institutos militares, EMI, hospitales, sede de UNASUR, planta de Uria, cartón bol y para el alto.